No se creen, hermano, regresamos de la Plaza de Armas. No se creen, hermano. No se creen, hermano, regresamos de la Plaza de Armas. No se creen, hermano, regresamos de la Plaza de Armas. No se creen, hermano, regresamos de la Plaza de Armas. No se creen, hermano, regresamos de la Plaza de Armas. No se creen. No se creen, hermano, regresamos de la Plaza de Armas. No se creen, hermano.